En el Evangelio nos unimos al discípulo que lleno de anhelo le pide al Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a dirigirnos a Dios. Enséñanos a ponernos en su presencia. Enséñanos a hablarle como tú lo haces. Enséñanos a escucharle como tú lo haces. Ante el pedido de sus discípulos, Jesús responde diciendo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Estamos ante la oración que más tal vez hemos repetido, el Padre Nuestro. Es la oración que en ese conjunto de palabras hay que memorizar y repetir. El Padre Nuestro es ante todo la actitud de vida del cristiano. Y lo es porque en realidad, para el cristiano, la oración vivida en Cristo Jesús no es simplemente un momento de su vida. La oración es su vida entera. Es su vida y su oración, porque la vida de Cristo es oración. Por eso, cuando Jesús nos enseña a orar, no nos enseña solamente palabras, sino que en cada una de esas palabras nos enseña una actitud de vida, un estilo de vida. ¿Y qué actitud, qué estilo de vida nos enseña Jesús en esta oración? Si partimos de la versión de San Mateo, de la oración del Padre Nuestro, tomaremos conciencia de que la actitud cristiana de vida es una actitud filial y fraternal. Filial en tanto que el cristiano se dirige a Dios llamándolo Padre, Padre mío, Padre Nuestro. Es decir, utiliza un apelativo familiar, íntimo, personal, para dirigirse a Dios, para invocarlo, para ponerse en su presencia. Al enseñarnos esta oración, Jesús, que es el Hijo unigénito del Padre, nos permite introducirnos en su alma, en su corazón, en su intimidad de Hijo. Nos permite ser con Él hijos para el Padre. Por eso, para el cristiano, la oración nunca es una obligación o un compromiso a cumplir. Más bien, se trata de una manera en que se experimenta profundamente como Hijo ante Dios. Invocarlo como Padre significa hacernos hijos en su presencia, abrirle el corazón sin temor y con confianza para compartir nuestra vida con Él. Él es nuestro Padre. Somos obra de sus manos. Él conoce cada corazón y comprende todas sus acciones. Así entonces, estamos en condiciones de comprender las peticiones contenidas en el Padre Nuestro. Son peticiones que se le hacen a un Padre, a Aquel de quien somos y nos sentimos hijos amados. Que su hermoso nombre de Padre sea santificado, reconocido. Que su reinado se haga presente en nuestras vidas. Que nos conceda el sustento diario. Que perdone nuestras ofensas. Y que nos deje solos en los momentos de tribulación y de tentación. El diálogo íntimo y personal con Dios nunca es aislamiento. Nunca es indiferencia ante los demás. Muy por el contrario. Al invocar a Dios como Padre Nuestro, tomamos conciencia de que somos todos hijos del mismo Padre. Y por lo tanto, hermanos entre nosotros. Siguiendo a Jesús, el cristiano no puede invocar a Dios como Padre de forma privada. Siempre lo hace inmerso en el nosotros de la iglesia. En el nosotros de sus hermanos y hermanas. Así la oración alimenta nuestra fraternidad. La cual se expresa bellamente en la oración de intercesión por los demás. ¿Cuántos rezo por los demás? ¿Cuán intensa es mi oración por la vida de los otros? ¿En mi oración con Cristo y Dios Padre se ensancha mi corazón para dejar entrar la vida de los otros? ¿Siendo hermano para los demás, santifico el nombre del Padre? Y en la medida en que soy hermano de mis hermanos, soy hijo para el Padre. Y así la oración de Jesús se convierte en mi vida en algo existencial, de todos los días. A María Santísima, quien educó a Jesús desde su más tierna infancia, le pedimos que nos eduque a cada uno de nosotros para vivir según las palabras y actitudes del Padre nuestro, siendo hijos y hermanos. Que tengan todos un feliz domingo.